Le damos inicio a este encuentro, le damos las bienvenidas a todos y a todas. Estamos muy contentos de estar aquí, retomando las inquietudes que surgieron de estos tres primeros encuentros de la formación hecha en forma conjunta entre la FAM y el INAEF. Lo primero que nos pareció bueno hacer es que hagamos una primera ronda donde se presente el equipo, un equipo conformado entre la Dirección de Promoción y Capacitación del INAEF y del Consejo Consultivo, que estamos llevando adelante esto en forma conjunta. Si les parece, le doy la palabra a Pablo, que nos va a indicar un poco el funcionamiento de este espacio desde el punto de vista técnico y aprovechamos a que se presente él también. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Pablo, voy a estar a cargo de la parte de la técnica y lo que es la transmisión de esto. Estamos en una plataforma donde todos individualmente tenemos la libertad de poder utilizar el micrófono cuando cerramos, por eso les vamos a pedir que por favor en forma popular que lo utilicemos y tratemos de escuchar a todos los compañeros y compañeras así este encuentro se hace más ámono. Adelante, le damos comienzo. Gracias Pablo. Le doy la palabra a Ana, a Anabella, para que se presente. Bueno, ahí está, ahí el micrófono activado. Cortito y al pie, soy Anabella Zamora, soy chilena, comunicadora social y trabajo en, soy parte de la coordinación del Consejo Consultivo de INAEF. Bienvenidos y bienvenidas. Y le paso la posta a Valentina. Bueno, muchas gracias. Guille, tenés ahora el micrófono silenciado. Te veo que me dice la boca, pero no se te escucha. Bueno, muchas gracias Ana. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Entonces, mi nombre es Valentina, yo trabajo en el área de capacitación del INAEF hace un par de meses y bueno, integrando este equipo estamos con el Consejo Consultivo. Y le paso la palabra a mi compañera Gaby Ruffinelli. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Gabriela Ruffinelli, trabajo con Valentina en la coordinación de capacitación en cooperativismo y mutualismo desde hace un par de décadas. Así que venimos trabajando en el área, bueno, en todo lo que tenga que ver en capacitación y ahora estamos con los compañeros y compañeras del Consejo Consultivo asumiendo este curso, este curso de Economía Social y Solidaria y de llevarlo a cabo y de que se haga lo más interactivo que se pueda dentro de esta situación de pandemia que nos tiene recluidos sin poder estar en instancias presenciales. Pero bueno, esta ha sido una alternativa de encontrarnos, ¿no? Así que muy contenta de que hoy nos podamos empezar a conocer un poco más y menos fríamente que como veníamos transitando hasta hoy. Y bueno, le paso la palabra a Eva Catarín. Hola, bueno, bienvenidos a todas y todes. Eva, mi nombre es Eva Catarín, trabajo en el INES hace como 7 u 8 años, pasa el tiempo muy rápido, ahora en el Consejo Consultivo. Muy contenta de encontrarnos hoy y también de generar este espacio de mayor cercanía y de estar compartiendo con los compañeros y las compañeras de capacitación este curso que, bueno, para lo que estábamos hace un par de años en el INES es realmente novedoso poder generar estas instancias con este nuevo INES, con cómo entiende esta gestión del INES a la economía social y solidaria, después también de muchos años difíciles en el INES y en el sector. Así que muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes. Perdón, yo voy a aprovechar para presentarlo al compañero Nicolás Mujico, que también está detrás de esto y, bueno, está con algunos problemas técnicos. Él también está en el área de capacitación con Gaby, conmigo, también por ahí tal vez está Seba, que bueno, que somos los que estamos después haciendo las preguntas que ya nos habrán visto y, bueno, ahora que tal vez estoy un poco más relajada, estaba un poco nerviosa hace un rato, agradecerles. También la verdad que es muy interesante todas las experiencias que van contando y me parece súper enriquecedor esto que se está realizando a partir del INES. Me parece que estamos trabajando en una etapa muy importante y que, bueno, que vamos a laburar para que el INES esté en la calle, como ya dijo Manuel, que se reactive la economía social y solidaria. Y les recuerdo, mientras se van conectando, que apaguen el micrófono mientras no estén hablando y después que lo activen para presentarse. ¿Sí? Por favor, así nos escuchamos entre todos. Gracias. ¿Le pasamos la palabra a? Si no me equivoco, es a Ruth, ¿no? Correcto, a Ruth. Ruth faltaría del equipo. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Un placer, por fin nos podemos ver las caras. Yo soy la militante de Che, no nos estamos viendo, no estamos hablando. Nos hablan y no podemos contestar, así que yo sufría de este otro lado también los temas estos de la necesidad del cara a cara. ¿Será que vengo de pueblo chico? Entonces era parte de mis necesidades también. Y justo saludan Tualeguaychú. Bueno, acá una vas a Bilbasense saludando, así que estamos a 90 kilómetros. Ahora no, ya hace varios años viviendo en Buenos Aires. Me incorporé al INAES con la gestión del compañero Mario Cafiero, quien les manda un saludo, me pidió muy especialmente. Me dice, me gustaría mucho estar, no llego, así que nada, muchos saludos de él. Y también es militante de estos encuentros del cara a cara. Así que me da la oportunidad de mandar ese saludo. Y bueno, veamos a ver si podemos estrechar lazos distintos desde esta otra forma. Y en INAES estoy laburando en el Consejo Consultivo. Bien, estamos. Mi nombre es Guillermo Bertoni. Yo participo también de la coordinación del Consejo Consultivo. Estoy en el asesoramiento pedagógico. Y vamos a dar comienzo a las palabras de ustedes. Así que yo le voy a pedir a Adriana Romina Serrano que se presente y que diga de dónde viene. No la tenemos. Hola, Adriana, ¿está por ahí? ¿Está por ahí? Bueno. Sí, la tenemos a Ana que ya hizo un comentario antes de que arranquemos. Ana Francese. ¿Está Ana? Sí. Sí, ahí está intentando activar. Ahí va. Un lío bárbaro. Perdona, estoy con el teléfono que estoy súper ocupada y con poca batería, así que ahí enchufado es medio complicada. Bueno, nada, como les decía inicialmente, he participado ahí como de a ratos. Estoy como interiorizándome ahora más comprometidamente. Les pedía sobre una charla, no me acuerdo si era la 1 o la 2, que se hizo mención a una ordenanza de San Martín, que me pareció súper interesante. En mi caso, yo actualmente soy secretaria del Consejo Deliberante de Chacón. Fui con su cala hasta diciembre. No quería decir que estaba muy bueno poder mirar esta ordenanza que se presentó en San Martín, que promueve el compre local a cooperativas y, bueno, a organizaciones de la economía social y solidaria. Ana, vamos a hacer una cosa. Recordanos de dónde sos. Sí, de las comuns. Ahí está. Vamos a hacerlo rapidito porque tenemos que hacer la pasada por todos. Y vamos a tener oportunidad de intercambiar esto que estás planteando, que es tan rico y que además ordena también el proceso de aprendizaje. Perfecto. No, pensé que pedían que hiciera esa presentación. Bueno, gracias. Está muy bien, está muy bien. Disculpadme, pero vamos a avanzar con los demás. Andrea Viviana Torres. Gracias. 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 ¿Se prepara Andrea Garrea? Está silenciada, Andrea. Silenciada, sí. Activo la cámara, pero ahí va. Ahora, ahí estamos. Muy bien. Bueno, ¿de dónde sos? Perdido el cuento, soy de Rincón de los Sauces, la provincia de Neuquén. En este momento, en este momento, en la vaca muerta que todos escuchan. No, 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 no. No, no, no. Bien. Rincón de los Sauces. Exactamente, así es. En este momento estoy cumpliendo la función de consejera de la provincia de Neuquén. Así que muy enganchada con todo esto de cooperativas y asociativismo. Excelente. Excelente. Gracias. No, de nada. Gracias. Yanine. La arquitecta Yanine. ¿Está presente? Acá, acá. Tienes que... Es fuerte. Ahí está. Se prepara Carla. Carla Álvarez. Gracias. Ahora sí, a ver. Se escucha muy bajito, Yanine. ¿Hola? ¿Ahí? Bueno. ¿De dónde venís, contanos? ¿De dónde venís, contanos? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís, contanos? ¿De dónde venís, contanos? Bien. Para mejorar tu audio, es probable que te convenga apagar cámara, ¿sí? Bienvenida, Yanina. Carla Álvarez. ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo soy de Moquehue, de Neuquén. Saludo ahí a la compañera de Rincón de los Sauces. Soy docente, militante feminista y, bueno, militante del Proyecto Nacional Popular Democrático feminista, así que acá estamos acompañando para que en nuestro territorio se pongan en práctica los valores de la economía social. Gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Carlos Emanuel. Carlos. Carlos Emanuel. Pablo Emanuel, ¿estás por ahí? Se prepara Carlos Silva. Ah, está en la computadora, no hay problema. Decinos, si querés, de dónde sos, escribilo en el chat, que ahí vamos leyendo. No sé si antes habíamos llegado a leer de dónde es Adriana, que es de Caleta Olivia. Excelente. Bueno, Carlos Silva, entonces. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy de la ciudad de Uchú, soy parte del Proyecto de Gobierno de nuestro presidente Martín Piaggio. La relación con la economía social, bueno, vengo del 2006, la época de los Bautismo de Buena Fe, trabajando en Entre Ríos con una ley provincial de promoción y fomento de la economía social también. Bueno, el espacio de los movimientos sociales, y bueno, hace ya con este seis años que soy parte de un proyecto de gobierno, intentando, primero como concejal y ahora en la Secretaría de Producción, intentando fortalecer lo que tiene que ver con el sector, ¿no? Este sector de la economía social y haciendo cada vez más inclusiva en nuestra ciudad. Qué bueno, Carlos, que estés con nosotros. Y que sigas aprendiendo y que sigas compartiendo tu experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y lo tuvimos a Martín como uno de los disertantes. Gracias, gracias a usted. La verdad que siempre hay para aprender en este sector. Así es, gracias. Seguimos. ¿Cintia Acevedo? Se prepara, Dayana. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, sí, creo que la Acevedo sería yo. ¿Y una Acevedo? ¿De dónde venís? Soy Cintia Acevedo, de la provincia de La Rioja. Trabajo en el Centro de Referencia del Desarrollo Social de la Nación. Soy trabajadora social. Y una de mis funciones dentro del equipo técnico es el acompañamiento a organizaciones y movimientos para que, bueno, sostengan esta idea de trabajar en la economía social y popular. Y también soy como referente del área de diversidad. Excelente. Nos faltó Carrizo Ángel, Guille. ¿Está por ahí Carrizo Ángel? Lo nombré, pero no apareció Carrizo Ángel. Ah, no, no te escuché. Bueno. Si quieren, pueden escribir. Los que no tengan micrófono nos avisan y escriben por ahí por el chat, que también estamos leyendo, ¿sí? Dayana Benítez. Vamos, Dayana Benítez. Danilo Pereira. Piquera. Danilo Piquera. Piquera, ¿se escucha? Ahí va. Sí, perfecto. O mandan, compañeros y compañeras y compañeres. Bueno, yo soy Danilo Piquera, soy de La Rioja, casi politólogo, diplomado en Economía Social y Solidaria. El año pasado largaron la diplomatura acá en la UNI y, bueno, me enchufé con todo el tema, así que me inscribí para hacer el curso. Por ahí no estuve presente en las tardes de las invitaciones, pero, bueno, sigo firme acá tratando de acomodarme los tiempos y el tema de la agenda para poder... Excelente, Danilo. Muchas gracias. A ustedes. Eduardo Tinan. Eduardo Tinan. Por favor, compas. Compañeros, les voy a pedir que por esta forma tengamos sus micrófonos en mute porque si no, no escuchamos a los que están en la compañera. Ingracemos, tengamos la delgadiza de poner en silencio el micrófono. Disculpame, Valentina. No, no, está muy bien. ¿Se escucha? ¿Qué seguía? Eduardo, ¿no? Eduardo. Adelante, adelante. Y, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy arquitecto y trabajo en zona sur, en Conurbano, con cooperativas y sociales. Así que, bueno, me interesa por varias cuestiones todo lo que esté vinculado a este tipo de desarrollo y producción local. Excelente. Bienvenidos. Estoy siguiendo el primero y el segundo y después me corto las cosas. Pero bueno, acá... Bien. Bienvenido, Eduardo. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Elisa Pontillo. Ahí va. ¿Está bien? ¿Elisa? ¿No? Hola. Hola, ¿qué tal? Ahí se te escucha. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, soy de Rosario. Rosario. Represento a dos asociaciones de mujeres. Recién me engancho, no sé qué más tengo que decir. Disculpen, pero apenas... Sí, pero sí, gente. Te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida. Nos estamos presentando y registrando de dónde somos. Rosario, un lugar importante para la economía social histórica de la Argentina. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes. Gabriela Fernández. ¿Se prepara Gabriela Paez? Gabriela Fernández, ¿cómo está? ¿Está ahí? Y Gabriela Paez la tenemos con dos dispositivos. Vamos, Gabriela Paez. Gabriela Paez. Hola, ¿cómo están? Soy de la ciudad de Frías, Santiago del Estero. Bien. Aparezco con dos dispositivos porque en uno tengo cámara y en el otro no. Está muy bien, está muy bien. Por eso, este... Bueno, soy conciencia de la ciudad de Frías y actualmente soy directora parlamentaria del Consejo Deliberante de la ciudad y me anoté para aprender, ¿sí? Porque estoy en un proceso de aprendizaje y ver que podemos volcar a través de nuevas ordenes para facilitar todo este trabajo de la economía social para el desarrollo local desde el Consejo Deliberante. Excelente, Gabriela. Gracias. Muchas gracias. Hola. Sigue Gerardo Lúa está por ahí para presentarte. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Hola. Sí, hay un pequeño error ahí mío que recién me doy cuenta. Luna, el apellido, ya lo voy a corregir. Muy bien. Muy bien. Soy de San Salvador de Jujuy. Jujuy. Soy gestor de desarrollo local y, bueno, estoy ayudando a las cooperativas de mi ciudad en este... Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Sigue. Gladys Marcela Galíndez. Hola, buenas tardes. Yo soy de la provincia de Catamarca, soy del órgano local y, bueno, estamos aprendiendo y sumando más para llevar a la gente del interior. Qué bueno, Gladys. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Grace Gobi, que es la primera que entró al aula. Ya la estamos saludando especialmente, a Grace Gobi. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Soy de Morón, parente de la cooperativa popular Morón de Vivienda y actualmente también estoy en el área de cooperativas y mutuales de la Secretaría de Desarrollo Local, Empleo y Economía Social del municipio de Morón. Estoy para aprender siempre. No hay tiempo para aprender siempre. Se aprende algo nuevo y, sobre todo, en estas charlas participo en todas las que pueda y se ayuda la conexión. Hoy no es muy buena. Gracias. Se escucha muy bien, Grace. Gracias, eh. Muy lindo lo que decís. Vamos con Guido Gasparini. Hola, compañeras, compañeros, compañeres. Bueno, Guido Gasparini de Villa María, Córdoba. Soy licenciado en Desarrollo Local y Regional y actualmente estoy coordinando el área de Economía Social de la Municipalidad. Así que, bueno, también, igual que los compañeros, felicitar a Linares por este espacio realmente necesario y muy provechoso, tanto a nivel de exposiciones en los anteriores módulos como este espacio que también hacía falta para intercambiar un poco entre los participantes. Así que, bueno, en eso, intercambiar experiencias. Un gusto. Excelente, excelente. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Guillermo, que no sos vos. ¿Puede ser? No, ya lista un Guillermo que está solamente peladito ahí. Guillermo, no sé si está a mano. Sin apellido. Y sigue Horacio. Hola, Guillermo. Ah, sí, somos tocallos. A ver, ¿de dónde venís? Soy de acá, de San Martín, Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Bien. Coordinador de Operativo de Garrafa Social en los barrios. Bien. Buenísimo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gustavo Corbarán. Gustavo. No, ahí tenés que activar el micrófono. A ver, ¿ahora? Ahora sí. ¿Cómo estás, Gustavo? Sí. Bueno, me presento, soy Gustavo Corbarán. Me presento a Fede de Tur Argentina, la Federación de Cooperativas y Mutuales. Y hace aproximadamente un mes soy director del área de turismo de Mutual de CAMP. Bueno, lo que es el mundo de la economía social y solidaria, digamos, es recién entregado, no más de un año. Y bueno, estoy acá en estas capacitaciones para poder aprender de este nuevo desarrollo y todo lo que puede aportar al desarrollo de las comunidades y de los pueblos. Porque además soy especialista en turismo rural y creo que justamente las cooperativas y las motores es un instrumento para el desarrollo de estos pequeños lugares para nuestro país. Así que, muchísimas gracias a todos. Excelente Gustavo, gracias a vos. Seguimos con Horacio Cañumir. No, te tenés que activar el micrófono Horacio. A ver. Ahí va. Hola. ¿Estás ahí? Hola. Soy Horacio Cañumir, acá de Trevelling Chubut. Estoy en una cooperativa de trabajo con Trecop. y estoy acá para aprender. Gracias, Horacio. Bueno, seguimos con Iván Romero. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Iván? De Viedma, Río Negro, de la capital de la provincia. Soy maestrado de la Universidad Rosario de Economía Social y Solidaria. Pertenezco en este momento a la Secretaría de Integración Social, particularmente la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Fui asesor legal del órgano local competente 25 años. Y bueno, estamos trabajando y construyendo una nueva visión y un nuevo desarrollo desde Viedma y hacia toda la provincia, fundamentalmente de Viedma, generando el área en particular porque nuestra carta orgánica, en la cual fui uno de los redactores, tenemos contemplado activamente las organizaciones de la economía social y solidaria ya desde hace casi 10 años. así que bueno, estamos trabajando acompañando a la gente especialmente en esta asociativa e involucrarlos en el desarrollo local con el cual tuvimos trabajando 10 años atrás con la Universidad Tecnológica Capital Federal. Y bueno, estamos retomando un viejo camino y reconstruyendo la economía social y solidaria y abriéndole las puertas del municipio y de la provincia a cada cada uno de los ciudadanos que necesiten de nosotros. Excelente. Redefinir, redefinir, abandonarla. Vamos a tener oportunidad de compartir más cosas. Ahora todos abrazos. tenemos que seguir con la presentación. Muchas gracias. Guille, se pudo conectar un ratito Sebas. Quizás nos puede saludar con el equipo. Sí, por favor. No, no hace falta, pero bueno, ya que me mandan al frente, bueno, un saludo a todas y todos. Estoy viendo ahí el chat que tenemos gente de todos lados, así que bueno, bien logrado que este cara a cara sea federal. Así que bueno, voy a estar tratando de escuchar mientras hago otras cosas, pero bueno, bienvenides a todos, todes, y espero que resulte fructífero el intercambio. Es realmente muy emocionante ver gente de todo el país conectada y con, bueno, ya con trayectorias, con compromisos, con ganas de seguir en la batalla. Me parece, si no me equivoco, que sigue Joaquín Neto. Sí, así es, Joaquín. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Buenas tardes. Me llamo Joaquín, soy de Brasil. Espero que me entendan a partir de mi portugol. Yo fui técnico en gestión en un centro público de economía solidaria, una política pública del estado de Bahía hace dos años. Hago parte de lo colectivo de educadores y educadoras en economía solidaria. Soy de la turma de posgrado en innovación social, con énfasis en economía solidaria y agroecología. Durante mi graduación en administración pública trabajé en una incubadora territorial de economía solidaria donde inicié mi vivencia en la economía popular y solidaria trabajando con monedas sociales, bancos comunitarios, formación de redes de solidaridad y lo trabajo con las cooperativas de crédito, de producción. Bueno, y allá conocí a la profesora Jute Muñoz, creo que está acá en la sala. Un beso, Jute. Y a través de ella logré participar de las oficinas online y esas ahora. Un gusto. Buenas tardes. Muchas gracias. Qué bueno. Vieron de todas las provincias hasta de otros países. Ahora seguimos con José Luis Domiti Chi. Sí. ¿Está por ahí? ¿Cómo estás? No se te escucha. Ah, ahí. Creo que se fue. Seguimos con Juan Pablo. Se prepara Laura. Hola, Juan Pablo, no se te escucha. Puede ser que no te ande el micrófono. Bueno, cualquier cosa escribilo ahí en el chat y nos vamos presentando. Laura. ¿Está Laura? Ahí se escuchó. Ahí va, ahí va Juan Pablo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo soy un compañero del campo nacional y popular y estoy terminando la tesis para recibirme ingeniero mecánico y viendo si puedo aplicar algo de lo que estoy aprendiendo acá para emprender un proyecto un poquito más amplio. así que para lo que necesiten estoy. Espectacular. Muchas gracias, Juan Pablo. Laura. Laura, si no me equivoco, dice en el chat que no tiene micrófono y que es de ver a Zagtegui. Muy bien. Miguel Mancilla. Miguel Mancilla y se prepara Magdalena Ortiz. Buenas tardes a todos. Miguel Mancilla, soy licenciado en cooperativas, soy de Pilar, provincia de Santa Fe, bien en el centro de la provincia, cerca de Rafael, a Esperanza. Y ahora estoy en la actividad privada, pero me interesa mucho trabajar y estoy desarrollando el tema de balance social, cooperativo y mutual acá en la zona. Trabajo con el Colegio de Graduados de Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno eso, Miguel. Gracias. Gracias. Magdalena. Magdalena Ortiz. Se prepara Mariana Delgado. Mariana Delgado. Mariana Giselle González. Hola. Mariana Delgado, se te escucha muy bajito, ¿no? Se escucha muy bajo. por lo menos, yo te escucho bajo. Bueno, no hay problema, si quieren, pueden ir escribiendo en el chat, ahí también Magdalena, que no le funciona el micrófono, si querés Magdalena, también te podés presentar por ahí. Mariana Giselle González, ¿no? Sí, Mariana. Mariana Giselle. Mariselle, ¿te querés presentar? Tenés el micrófono apagado. Ah, no podés. Bueno, no hay problema, presentate por el chat, si querés. Seguimos con Mario Alberto Olmedo. Por ahí. Hola. Hola. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Soy de la provincia del Chaco, de la localidad de Puerto de Aperón. Bueno, soy técnico en administración, estoy terminando la tecnicatura en desarrollo local, y hoy soy secretario de cultura. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio y a seguir aprendiendo. Excelente, Mario, gracias. Mario. ¿Mercedes? ¿La probita? Anda por ahí. Que me la acuerdo, Mercedes estuvo participando en el campus, me acuerdo que escribió algunas cosas. Dice, prepara Micaela, María, Antonia. Hola. Hola. Ahí va. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Sí. Hola, Mercedes. Soy Mercedes, soy de la ciudad de Corrientes, actualmente soy concejal del municipio de la capital. Estoy siempre en contacto con Gustavo Silva, que es el delegado local de Inés, aquí. Y, bueno, siempre un placer y aplaudo estas iniciativas de estar aprendiendo respecto de las cooperativas, las mutuales, y, bueno, ahora en mi función, viendo qué herramientas poder tomar para la elaboración de ordenanzas que puedan servir para facilitar el desarrollo de la economía social y solidaria aquí en la ciudad de Corrientes, tan necesaria, ¿no? para poner a nuestro país de pie, ¿no? Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos los que están en el equipo llevando adelante toda esta capacitación y siempre aprendemos algo nuevo. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Se prepara Micaela, María Antonia? ¿Está Micaela, María Antonia? ¿Mónica? ¿Pamela Fernández? Sí, hola, buenas tardes. Hola, Pamela. Soy Pamela Fernández de Paso de los Libres Corrientes. Estamos un poco cerquita con Mercedes. Soy concejal. Este año soy presidente del Consejo Deliberante y, bueno, cuando me llegó la invitación de esta capacitación me pareció súper interesante y, a su vez, pienso que debemos seguir capacitándonos siempre que estemos en esta área legislativa o ejecutiva o lo mismo. Entonces, bueno, fue que me interesó inscribirme en esto y espero poder aplicar las cosas que estuve aprendiendo en esta capacitación. excelente, excelente. Excelente. Nosotros decimos que además de aplicar estamos en un proceso de transformación. Todos los que estamos acá todos estamos en un proceso de cambio personal viendo qué otras posibilidades nos da la economía social y solidaria que vamos a, tenemos que reinventar entre todos, ¿no? Así que te agradezco mucho, Pamela. Seguimos con Pamela Martínez. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, soy Pamela de Paraná, Entre Ríos. Soy trabajadora social del centro de referencia de acá de la capital y, bueno, soy técnica de varias herramientas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Economía Social trabajando en varias potencia de trabajo, ferias, microcréditos. Así que, bueno, súper interesada. Qué bueno. Qué bueno, Pamela. Gracias. Seguimos con Patricia Pastor. Patricia, ¿estás por ahí? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Muy bien. ¿Dónde estás? Estamos escuchando muy atentos acá, les quiero contar. Soy de Formosa, soy directora de Planificación del Desarrollo Local y les quiero contar porque muchos de los chicos acá no tienen micrófono, pero estamos, bueno, Mariana, Karina, Leandro y Danis que están por allá, que estamos participando de este encuentro y de esta presentación que hacemos. O sea, soy la que tiene el bafle y todos escuchamos a la vez, pero con un solo equipo. Bueno, saludos a Formosa. Excelente. Excelente, Patricia. Seguimos con Romero Oscar. Ahí va. Creo que nunca le mostré nada. Hola. Porque decía iniciar mi video. Patricia, perdón, Patricia, acordate de silenciar así lo escuchamos a los compañeros. Creo que no, ni siquiera los pude mostrar, ¿no? No hay problema. Pero no va a faltar oportunidad, no va a faltar oportunidad. Perdón, listo, más disculpas. ¿Todo está bien? Oscar. ¿Qué tal? Bajito, pero escuchamos. Yo soy Oscar Romero, soy de la institución de la física, pertenezco a la Fundación Provo de Buenos Aires, la cámara por Cava. Bueno, participo en este punto muy interesante, muy, muy herramienta, muy ambiental, y bueno, a seguir generando valor agregado. Excelente. Excelente, Oscar. Bienvenido. Gracias, Oscar. Sandra Carrara. Ah, perdón. Samantha. Samantha. Sí, sí, me equivoqué yo. Buenas compañeros, ¿qué tal? Hablo de Roque Pérez. Yo soy trabajadora de la comunicación, me sumo al curso con ganas de aprender y bueno, trabajo en el municipio como manera de democratizar, ¿no? El acceso a la información referida a las cooperativas y además como militancia trabajo, acompaño a mujeres rurales de la localidad en los productivos. Gracias, Samantha. Bienvenida. Ahora sí, Sandra Carrara. Sandra. Se prepara Sandra Insaurralde. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes para todos. Soy Sandra, de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Entre Ríos. Soy docente universitaria, profesor en economización y hace ocho años estoy en la cooperativa que se llama Caminos Cooperativos, que es una cooperativa de educación, de trabajo educacional. Y actualmente y paralelamente estoy trabajando junto al director de cooperativas de la Ciudad de Buenos Aires y al secretario y al secretario de la Producción de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Muy celebrar los felicitados. Excelente, Sandra, bienvenida. Sebastián, Sebastián Fauré. Buenas tardes, buenas tardes a todas, a todas, a todes. Desde Concepción de Uruguay, provincia de Entre Ríos, trabajando en la economía social en varios proyectos en la costa del río Uruguay con los pescadores artesanales en conjunto con varios compañeros que están en la charla en este buen espacio que la verdad que felicitar a Linaes por esta iniciativa y bueno, y transformar lo que es nuestra Argentina a ponerla de pie. Muchas gracias, Sebastián. Miguel, Selva, Soledad, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Soy Soledad Casal de Santa Elena, Entre Ríos. Bueno, soy trabajadora ladrillera de la economía popular, estoy en la comisión directiva del sindicato de ladrilleros. Ahora estoy en función pública, estoy en el área de economía social, soy la responsable de la economía social y aparte soy parte de la primera cooperativa de ladrilleros de Entre Ríos, así que militando a la economía popular desde mi propio convencimiento, así que estoy agradecida de la invitación. Bienvenida, Selva, que linda que te haces aquí. Esos cuadros femeninos hay que valorizarlos. Seguimos con... Sergio Barrio Nuevo. Sergio. Y se prepara Silvia Sandoval. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Sí, yo soy de Villa Mercedes San Luis. Me enteré de casualidad de esto y me interesó muchísimo. Estoy a cargo en el municipio de la parte de producción y bueno, tengo muchas o trabajo con mucha gente que hacen temas de emprendedurismo y todo este tipo de cosas y artesanos y entonces esto creo que nos puede llegar a ser visto para ver el tema de la economía social de acá de la ciudad. Muchas gracias, Sergio. Excelente, Sergio, gracias. Venimos. Silvia Sandoval. Hola, buenas... ¿A usted? Sí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy de Berasategui, pertenezco... Muy bien, pertenezco a la campaña municipal de alfabetización. También soy técnica en economía social y solidaria de la Universidad de Quilmes y estoy a cargo de la coordinación de la incubadora de intervención social mental de Quilmes. Excelente. Gracias, Silvia. ¿Susana? No, perdón, me salté. Silvia Verónica Cugna, sí. ¿Se prepara Susana? Hola, Silvia, ahí te vemos pero no te escuchamos todavía. Podés escribirlo en el chat si no tenés. Seguimos. ¿Segui con Susana? ¿Susana? Susana a secas tenemos. Tomás Besteiro sigue. Hola, buenas tardes. Soy Tomás Besteiro, soy director de Tercera Edad y Discapacidad del municipio de General de la Verdad. Acá Miramar, cabecera del distrito. También formamos una mesa de economía social y popular. Así que muchas gracias por la invitación y como siempre capacitándonos también venimos de la militancia mucho tiempo así que orgulloso de ser parte excelente bienvenido Valentina Caminca esa soy yo ah perdón perdón Vanina 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 Hola mi nombre es Vanina Soy de la municipalidad ay se cerró ah no soy de la municipalidad de la subsecretaría de inversión y empleo y estamos interesados en hacer esta capacitación porque también desde la subsecretaría tenemos el área de dirección y cooperativas y mutuales y se trabaja todo lo que es con emprendedores y emprendedorismo mutualismo y cooperativa Gracias Vanina bienvenida Sigue Yanina Juárez Tolio Camila Hola se te escucha por ahí bajito Hola buenas tardes como están un gusto poder vernos que por ahí estábamos participando y no nos veíamos gracias por convocar a este punto tan federal mi nombre es Camila Juárez trabajo en la municipalidad de San Martín en la hospitalidad de desarrollo la verdad que es muy interesante todo lo que estamos viendo y todas las aplicaciones e implicancias que tiene todo el trabajo bueno muchas gracias bienvenidos a todos a todas y a todes bueno los que o las que no se hayan llegado a presentar los invitamos igual a seguirse presentando por el chat y bueno a participar en el en el campus que es el el medio con el el que tenemos más los intercambios día a día y bueno vamos a dar inicio un poco a todo esto que fueron comentando sobre las charlas 1, 2 y 3 la charla 1 que era cómo leer y actuar en los territorios en clave de la economía popular social y solidaria la 2 que es que era una cooperativa una mutual y cómo construir un ecosistema de economía popular social y solidaria desde lo local y por último la charla 3 el cooperativismo y el mutualismo como pilares en una estrategia de desarrollo local en base a eso le vamos a pasar la palabra no sé Guille si querés decir algo más o continuamos con Gabi y con Ruth no vayamos vayamos a lo que está previsto Ruth y Gabriela nos van a nos van a acompañar en la reflexión de estos tres grandes temas de las primeras jornadas ¿no? de las primeras tres jornadas adelante Ruth estaba previsto que arrancaba yo pero vino mi niño entonces arranqué Gabi porque está Juan y conmigo ahí está ¿me escuchan? ahí está hola bueno la idea de el encuentro de hoy es conocernos quienes somos los que estamos participando del curso de las herramientas de la economía social de los dos lados digamos ¿no? y sobre todo a ver si podemos apropiarnos de la herramienta que es el aula virtual el WebEx Teams como se llama pero que es nuestra aula virtual de participación y de reflexión por eso nos nos costó a todos y a todas aprender cómo funcionaba el aula virtual ¿no? cómo ingresar cómo acceder a los distintos espacios cómo encontrar la documentación que se ha colgado digamos en el aula virtual porque a su vez nos la hizo complicada el WebEx porque quienes lo tenemos bajado en el escritorio de la computadora lo vemos de una forma y quienes acceden a través de la web lo ven de otra entonces por ejemplo pasó que alguien preguntó no encuentro los archivos no encuentro los materiales y yo respondí dando indicaciones de cómo se encontraban desde el escritorio pero si la persona que estaba preguntando lo veía desde la web seguramente no servía de nada lo que le pude haber respondido entonces armamos un instructivo que no sé si lo han podido ver si facilitó un poco el acceso a la plataforma pero bueno la idea es que ya han transcurrido varias clases que podamos empezar a interactuar y que este sea un espacio que nos lo apropiemos todos y todas en el sentido de que por ejemplo hoy había una compañera que preguntó por cooperativas de turismo y seguramente hay acá en el espacio muchos compañeros y compañeras que puedan aportar desde la experiencia de sus territorios y demás sobre cooperativas de turismo o sea que eso sea un espacio de intercambio para conocerse para poner experiencias en común para compartir experiencias problemáticas comunes aprovechando justamente esta riqueza federal que hay participando compañeros y compañeras de todo el país de Catamarca de Santa Cruz de todas las provincias hay alguna persona alguien que está registrado que está participando y que tiene mucho que aportar por lo que ya vimos justamente ahora con la con la presentación brevísima que hicimos también porque somos muchos y y el tiempo nos da para poder esplayarnos un poco más así que la idea es esto invitarlos a que puedan ingresar a la plataforma puedan responder a las consignas aunque sea brevemente con dos o tres reflexiones y que a su vez eso sea apropiado por otros y puedan responder interactuar entre ustedes no solamente que ustedes pongan y nosotros contestemos sino que sea algo fluido un diálogo colectivo realmente donde seguramente hay muchísimas experiencias de cómo se hizo determinadas experiencias cooperativas o de desarrollo de la economía social en distintos territorios que pueden aportar a pensar a partir de sus realidades concretas o de sus localidades cómo implementar tal vez no lo mismo pero encontrar ahí pistas para avanzar en esto que me parece que todos y todas estamos comprometidos que es con el desarrollo de la economía social y solidaria y en cuanto a las participaciones que hemos ido leyendo que ustedes pusieron a partir de las consignas que los invitábamos a contar un poco la experiencia del desarrollo de cooperativas mutuales de emprendimiento de políticas públicas orientadas al desarrollo de la economía social me parece que surgen como varias cosas algunos han hecho desarrollos muy pormenorizados de cómo está la situación en cada uno de sus localidades por lo que pude ver hay un montón de localidades pequeñas donde obviamente las problemáticas son distintas con respecto a ciudades más grandes y demás pero lo que algunos ejes que me parece que son para lo voy a mencionar pero que son para seguir debatiendo seguir pensando en conjunto que tienen que ver con en algunos lugares se registraban como políticas nacionales sobre todo se nota la presencia del INTA en muchas localidades y a su vez faltas de por ahí políticas públicas más localizadas más locales o como ese como una no armonía entre las políticas nacionales y las políticas locales como que se notaba esa falta de enganche entre a nivel nacional y local y que me parece que a eso debemos apuntar todos a lograr políticas locales que favorezcan el desarrollo de la economía social y solidaria y sobre todo otro eje que me parece que fue fundamental y que se notaba también en las intervenciones que ustedes hicieron es que falta mucho en el sentido de avanzar en la concientización ¿no? en la en la difusión en el hacer consciente la necesidad de organizarnos colectivamente para o que hay formas organizativas solidarias para producir para producir no de cualquier forma sino para producir nuestros alimentos de una forma amigable con la naturaleza sobre todo eso se vio después de la de la otra charla que vino después de esta primera etapa pero también se se puso en cuestión eso ¿no? o sea qué es lo que comemos cómo lo producimos y el cooperativismo o las organizaciones de la economía social solidaria nos dan esas pautas de organizarnos solidariamente cooperativamente para producir pero también para producir no de cualquier forma sino para producir en armonía con 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 los consumidores que también somos los mismos que producimos o los que producen ¿no? y y en eso se se hizo bastante énfasis por lo que pude estar leer o seguir de las intervenciones de ustedes y sobre todo la necesidad de desarrollo de políticas sociales que permitan el acompañamiento de de estas experiencias eso a ver qué otra cosa había notado acá aprovechar o lo que deberíamos aprovechar es esta visualización que está teniendo la economía social ¿no? Sobre todo estamos atravesando una crisis que no solo es sanitaria sino que también es económica no solo local sino a nivel mundial y entonces seguramente va a haber mucha necesidad de avanzar con las organizaciones con la autoorganización en base a a formas democráticas de organizar la producción y el consumo y por lo tanto hay que hacer mucha tarea de capacitación en este tipo de organizaciones para que las personas se lo apropien y se lo apropien conociendo profundamente de qué se tratan estas organizaciones y cuáles son sus derechos como asociados a las cooperativas a las mutuales a ejercer el poder democrático de decidir de participar y de apropiarse de una forma organizativa inclusiva solidaria que tiene que ver con no solamente con el desarrollo individual sino que está siempre con esa mirada puesta en lo colectivo en el otro en la comunidad no es una salida individual a problemas sociales que si no justamente es dar cuenta de problemáticas sociales y buscar salidas efectivas así que me parece que esos ejes han estado presentes en las intervenciones de ustedes también hubo críticas por ejemplo al cooperativismo eléctrico y justamente a cierta digo eléctrico más bien a cooperativas de servicios públicos justamente porque por esa falta de democracia a veces de apropiarse de la cooperativa que la cooperativa es de los que participan y esta concentración del poder dentro del grupo pequeño o del consejo de administración entonces por eso digo hay que hacer mucho énfasis en esto que ustedes marcaban que tiene que ver con la capacitación porque justamente poder democratizar el poder tiene que ver con conocer cuáles son los derechos y que las personas puedan apropiarse y ejercer sus derechos democráticos dentro de las organizaciones pero bueno yo lo dejaría acá no sé Ruth si querés si ya estás liberada si tu niño te deja ahora participar el papá me deja participar disculpen a veces se escapa uno se descuida un cachito y la criatura hace lo suyo súper complementario igual a los puntos que señalaba Gaby y también como para empezar a la instancia del del cara a cara yo arrancaría con una frase que me conmovió de Emilio Vila de Salta que decía qué lindo poder leernos en este movimiento de economía social no sé si Emilio está conectado ahora pero esta idea de movimiento y esta idea de unidad es uno de los objetivos que en el INAES en general y en el consejo consultivo en particular nos proponemos lograr en esta gestión porque esto que decía Gaby de la capacitación de la visibilidad y también del poder que no tenemos que queremos tener afirmándonos con esta economía y cómo construimos esa unidad en parte formaciones y procesos como estos es también para registrarnos y tener en cuenta todas esas posibilidades que podemos ir tejiendo cosiendo entre nuestros movimientos porque a veces incluso cuando nos pensamos cuando ponemos nombres cuando ponemos categoría cuando se van tejiendo cada uno de los movimientos van surgiendo algunas fragmentaciones que nos complican para la unidad y para resolver necesidades y ahí volvería como al primero de los encuentros que decíamos que esta economía se planta para resolver necesidades las primeras cuestiones esta tarde primero registrar con qué contamos y después poder dialogar y construir entre nosotros que a veces nos cuesta tanto entonces entre esos procesos digo el poder vernos en plena pandemia este encuentro cara a cara federal es un granito de arena para avanzar hacia ahí entonces retomar desde ese planteo y también traer a colación un proceso por ahora en gestación les pedía autorización a los compañeros puedo nombrarlo y me decían sí, sí pero contando en qué está en el conurbano bonaerense se está gestando una red de gestores públicos de la economía social y solidaria y sería genial digamos esto venía de la gestión anterior en el marco de procesos como este poder lanzarlo a nivel nacional y estando Joaquín Demelo acá también digamos en otra instancia quizá podamos compartir esa red de gestores en Brasil hoy con Bolsonaro en el gobierno sigue funcionando y es parte de la resistencia desde lo local entonces cuando Gaby decía los temas a nivel multiescalar de las políticas las políticas a nivel nacional las políticas provinciales las políticas locales y todo lo que pasa en la complejidad de los territorios si tenemos por ejemplo una red de gestores públicos que va tejiendo con los demás movimientos dentro de esta economía social y solidaria hiper heterogénea y que queremos que siga siendo así heterogénea no que nos cuadremos todos cada uno con su formita por eso al principio decíamos a nivel micro que hay hay toda esta diversidad heterogeneidad y sigue costando ponerle forma digamos están las cooperativas las mutuales están las comunidades indígenas están las asociaciones están las que no tienen forma están las empresas sociales que quizás son empresas convencionales que se relacionan con nuestra economía digo todo ese universo tan heterogéneo que no se lo puede poner en cajitas que decíamos al principio los manuales no nos hablan de esta economía bueno la riqueza que nos muestra el territorio y poder tener un proceso como es y tan entusiasmados es como un poder ir tejiendo desde otro lugar también y como nos vamos como reconociendo y viendo las posibilidades que tiene esta economía entonces ahí recordarles por el ir leyendo y cómo iban presentando ante la consigna de dónde hay políticas y dónde no hay políticas que fue muy interesante por ejemplo nosotros no preguntamos sobre los organismos y los organismos surgieron con mucha importancia entonces esto de tener en cuenta qué organismos hay qué nombre se le pone y qué políticas tienen recordar la existencia del OPEPS el Observatorio de Políticas para la Economía Popular y Solidaria que hasta dentro de hace poquito no tenía normativas pero insistimos bastantes para que las incluyan y no sé si ya la incluyeron que están cerquita las que eran del Conurbano se las pasamos a todas a los compañeros así que esas las van a tener digo hasta donde tenemos sistematizado del trabajo en el que en el que participábamos desde la Universidad de General San Miento que sistematizamos todas las políticas para el sector desde el Conurbano pero bueno a partir de trabajos como el que estamos haciendo ahora quizá hay formularios para autollenar las políticas o sea que si alguno de ustedes ya les interesa poner las propias digo ahí se pueden ir metiendo y también ir viendo mucho de todo esto de lo que ya está hecho ahí está sistematizado todo el nivel nacional todas las provincias y municipios hay muy poquitos porque es un esfuerzo enorme el que se hace y nada está buenísimo que si se pueden ir enganchando y subiéndolas para tener como este comparativo que creo que es bastante interesante y vuelvo sobre las categorías porque me llamó la atención por ejemplo Wale Wai Chu es pero por ejemplo no consideraron las cuestiones de agroecología y la producción de alimentos como parte de las políticas de economía social y solidaria entonces Ruth perdón ahí en el chat nos ponemos sí en el chat te están pidiendo si podés repetir las siglas ahí la está poniendo Seba gracias porque yo no veo y ay gracias Seba yo te voy cantando ese es ya ya lo pusieron todos bien buenísimo sí porque si no hablar y mirar en general lo hago lo hago después perdón gracias Valen bueno esto que limit como algunos instrumentos de política específicos y quizás tener como el panorama completo o por ejemplo de lo que más nos llamó la atención a nosotros como INAE es que eran esas políticas no son las que las consignas antes los compañeros que estaban cursando las sistematizaron como parte de sus políticas dentro del municipio entonces como a veces tenemos como que ampliarnos y decir bueno a ver pero por qué no se consideraron esas y por qué las otras y digo hay como todo un recorrido institucional previo de a qué se denomina economía popular economía social economía solidaria y cómo se relaciona con cada una de las otras prácticas quizás a nivel sectorial bueno nada parte como de de las conversaciones o de las charlas de lo que tenemos como que de construirnos y construir para adelante porque claramente la producción de alimentos y cómo la está llevando adelante el municipio de Gualeguaychú para nosotros era estratégico para todos los municipios y la verdad que esto dije esto lo voy a retomar como para la devolución general inicial a mí che cortenme porque ya saben cómo es hasta acá va el primer punto nomás después súper interesante me pareció como varios varias de las intervenciones decían yo que vengo de un pueblo chico la única o el público y cómo este curso venía a a activas a pensar nuevas opciones y ahí según las las intervenciones era por se salía entonces desde este nivel más meso de lo que decíamos al principio desde lo territorial de las políticas del desarrollo desde lo local era volver a pensar en las necesidades y el horizonte de lo posible con qué se cuenta entonces entonces ahí es bien interesante por ejemplo esto del turismo y aparecieron cuestiones súper interesantes digo talampaya en una de las intervenciones no sé si están en este momento conectadas tampoco pero que también ahí decían que todos los esfuerzos desde lo público se terminaban desvaneciendo y yo me quedo con ganas de saber por qué digamos porque ahí quedaba como enunciado pero no 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 se profundizaba sobre el por qué era como un poner y poner desde el sector público pero como desde el otro lado no no se retomaba entonces quizás son como conversaciones que podemos tener en espacios como este digo una vez que tengamos como más aceitado esto de subir las consignas respondernos y cuando nos conectemos acá como esas cuestiones que nos disparan que quizás no da como para un desarrollo escrito por ahí nadie tiene tiempo pero por ahí en un rato conversando acá digo claramente es complejo sostener las políticas públicas y que lleguen a buen puerto pero ahí parece que era como sistemático que no estaban dando con la tecla digamos para que funcionen entonces eso me parece que era una cuestión interesante bueno después esto de volver a los principios y a los valores que ya lo señaló Gaby con respecto a las cooperativas de servicios públicos y las eléctricas en particular una de las intervenciones decía que era un monopolio natural yo me quedé pensando por qué natural esa discusión esa da para largo también están hablando con una microeconomista que se puede poner muy pesada con esos términos pero no es el espacio pero si quieren lo podemos lo podemos hacer pero si tenemos un documento del consejo consultivo que ya lo podremos subir cuando tengamos el ok del compañero Villafañe que nos dice recuperar la épica cooperativa y mutual y parte de recuperar esa épica es esas cooperativas que claramente cuando sostienen precios altos han perdido ese espíritu originario en la academia decimos cómo se desnaturalizaron y en parte puede ser una cuestión de capacitación pero también en parte es una cuestión de democratizar democratizar todo entonces cómo se resignifica eso y cómo se vuelve a que esos principios que anunciamos sean cooperativos sean mutuales se aterricen en la práctica y ahí hay un gran tema qué fueron a resolver en su momento qué pasó en el proceso tantos años después y hoy cuáles son las necesidades que necesitamos resolver también hay hay como todo un proceso de hoy ya hay cuestiones que están resueltas esos precios altos se pueden pagar quiénes los pagan digo son como otros interrogantes y también son otras necesidades y otros procesos son los hijos de son los nietos de quiénes se están gestionando saben todo lo que pasó al principio cuando no había luz cuando no había nada de todo eso y solo eran las cooperativas las que estaban resolviendo digamos hay como mucho y por eso el documento ese del compañero de recuperar esa épica es parte como del proceso pero no solo para ponernos nostálgicos ver en la actualidad qué función tienen ese tipo de organizaciones y después se haría con la cuestión del donde no hay porque era parte de la consigna donde no hay expresiones de esta otra economía donde no hay políticas por dónde se arranca y en varias de las consignas surgían como ideas y conjugadas en la primera persona del singular y parte de lo que estamos promoviendo acá es la cuestión del espíritu cooperativo mutual comunitario y eso sin duda es colectivo entonces cómo salimos de esa tentación del del show y de por ahí de la compu que a veces sobre todo los técnicos tenemos y nos vamos hacia ese nosotros nosotras nosotres y desde dónde volvemos a los conceptos desde el principio intentando ver esas necesidades del territorio y desde esas necesidades cómo vamos construyendo los satisfactores y desde la política pública los instrumentos de política pero siempre en diálogo con esos otros porque si no por ahí nos pasa esto que decimos che pero las políticas no funcionan y de dónde surgen esas a veces genialidades y las tenemos que ir charlando con quienes van a ser esos sujetos de política eso que decimos la co-construcción de las políticas la compañera de Chascomús perdonen que me acuerdo más de las localidades pero no de los nombres ya cuando vayamos teniendo más encuentros me voy a ir acordando más de los nombres decía la ordenanza de San Martín bueno quizá esa ordenanza de San Martín tiene esa impronta se construyó junto con los actores entonces también hacer política en este tipo de procesos tiene ese registro hay que hacer como toda una co-construcción de construcción rehacernos en estos procesos para avanzar a intentar digamos ir satisfaciendo necesidades de otro modo a mí me disparaban esas cuestiones las consignas gracias no sé si alguien acá veo a Carla que dice el concepto de capital social de una comunidad me parece importante ya que ahí podemos profundizar sobre la construcción de los valores como la confianza y la transparencia me parece importante agregar eso no sé si tienen ganas de que abramos tal vez alguna intervención o intercambio los participantes si alguien se quiere hablar o aportar de esto que estaban hablando Gaby y Ruth Valen si te parece que nos pidan la palabra vía chat así lo vamos ordenando ¿no? sí sí por el chat si quieren proponerse para comentar algo de esto si no hablo yo a ver Carla Álvarez y después seguimos con los que se están anotando ¿sí? abrí el micrófono bueno gracias bueno un poco en relación a esto que mencionaba recién en el chat de cómo podemos ser protagonistas quienes no somos parte digamos de los que manejan el poder o que no somos parte de los gobiernos locales digo me lo pregunto como un desafío porque por ejemplo en nuestra experiencia en nuestro territorio Moqueue pertenece a la municipalidad de Villa Pehuena y realmente es justo antes de que empezáramos a trabajar con las mesas locales de desarrollo de la economía social hacíamos una especie de diagnóstico y veíamos que en nuestra comunidad faltaba la organización social que todo era bastante como todo estaba concentrado de hecho en estos días me tomé el trabajo de hacer una pequeña encuesta a conocidos conocidas y pocos sabían qué organizaciones que conforman la economía social tenemos tenemos dentro de nuestra localidad por ejemplo entonces nada como para abrir transmitirlo como una inquietud como una pregunta y ver si entre todas podemos lograr alguna respuesta cómo nos empoderamos hacemos protagonistas para ser parte de esta co-creación que hablaba Ruth para y cuando cuando el poder está en otro lado también que a veces es difícil que nos den lugar para nuevas ideas y propuestas sí totalmente yo también considero que hay que identificar a veces es lo más difícil porque puede ser que no tengan no estén formados formalmente hablando pero que exista una organización no hay que laburar de otra forma seguimos con Andrea permitime permitime un comentario Valen Carla la que comenta es Carla estamos ante situaciones muy diversas de una relación estrecha de las organizaciones con el Estado y con las gestiones y también todo lo contrario lo que tratamos de pensar juntos y que de alguna manera todos los que nos están ayudando a pensar la economía social a repensar la economía social nacional es justamente partir de la experiencia histórica y la experiencia histórica ha sido con el Estado con el Estado de atrás con el Estado adelante y aceptar esa diversidad tiene que ver con aprender de esta historia lo que es cierto es que las organizaciones quedan eso está bueno porque es la la trama que precisamos fortalecer que podamos que necesitamos alimentar que necesitamos formarnos aprender sumar sumar compañeros ciudadanos se supone que tenemos que trascender este momento de desigualdad no solamente que tenga que ver con la pandemia sino que tiene que ver con un proyecto más abarcativo más participativo más inclusivo ¿no? pero bueno quería hacer ese comentario entiendo que hay otros que pidieron la palabra ¿no? quizás podemos tomar varias intervenciones y después responder todas o de a tres o algo así vale me parece mejor Andrea ¿cómo están? soy Andrea Hola trabajo en Cerrito Entre Ríos en el área de producción y en la oficina de empleo ¿cómo están? ¿qué tal? bien bueno la verdad agradezco mucho haber tenido la oportunidad de participar estuve en todas las capacitaciones y la verdad que fue muy rico el espacio me está cambiando mucho la cabeza les digo muchas preguntas todas estas preguntas que ustedes hacen es como que bueno uno a veces la tiene como en un sentido negativo a todas esas preguntas y transformarlas como hacía Ruth recién a un sentido positivo que permitan construir que permitan abrir y tomar lo bueno de lo que pasó de la historia de diversas organizaciones me parece sumamente rico yo trabajo en una ciudad donde lamentablemente el espacio de economía social y solidaria no está consolidado entonces a veces cuando cuando miro las políticas lo que y después de haber participado en todas las exposiciones y escuchado a todos los referentes lo que pienso es bueno es todo muy lindo por ahí muchas de las de las cosas que hay pero si no está esa riqueza de la trama social de la participación de la gente integrada organizaciones es como una cosa demasiado lineal demasiado este dirigida principalmente por un gobierno local pero que no tiene la riqueza que podría tener si muchas participaciones así sean chicas así sean conformadas de manera en sociedades de hecho o si fueran si fueran o no asociaciones formales que puedan participar y enriquecer el avance digamos del desarrollo local de la ciudad así que eso pensaba que es como que está bueno hacerse esas preguntas y bueno y mi tarea ahora es cómo incentivar al protagonismo a la participación en todas las políticas públicas entonces cuando veo por ejemplo la mesa local de la ciudad del proyecto del proyecto de la red comercial que es una una iniciativa del centro norte entrerriano bueno lo que pienso es cómo abrir a organizaciones y a grupos para que esto sea lo más abercativo participativo y lo más enriquecedor posible tanto para la ciudad como para la zona rural de los alrededores de Cerrito que bueno que pienso que sería mucho más sostenido en el tiempo también esta forma de trabajo gracias muchas gracias Andrea después Gaby y Ruth te van a seguir aportando seguiríamos con Gustavo Balán Balán hola ¿me escuchás? hola sí adelante perfecto no yo justamente tomo el corrupto respecto a lo que es el desarrollo del turismo y particularmente en lugares donde no tuvo éxito lo que tenemos que tener en claro porque para que un proyecto de turismo tenga éxito digamos comercial en cuanto a la cantidad de visitantes que van a un lugar tiene que haber una participación de toda la sociedad del lugar es decir no podemos imponer al turismo en un lugar que quizás no quiera yo lo aclaro esto por una cuestión de que hay muchas localidades probablemente muy buenos productos turísticos pero que la gente del lugar no quiere el avance en turismo por todo lo que se involucra es decir eso es fundamental que para que podamos tener un proceso de turismo exitoso o una localidad que sea receptiva para con el turista es que siempre tenemos que tener la 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 misión de preguntar a estas localidades que realmente están preparadas y quieren recibir turistas visitantes porque muchas me han planteado incluso a mí que soy de extensión del turismo y el sistema por otro rural que no tuve la oportunidad de ver muchos pueblitos y me ha pasado que en varios me han dicho nosotros no queremos ser por ejemplo si es un ejemplo para que todos quizás lo conozcan algunos por ahí quizás lo sufrirá nombrar no queremos ser Carlos Fena ¿no? es decir con muchísima gente que tiene de Sabana y que a ellos le saca esa identidad después entonces esto me pasó por ejemplo Villa Ruiz que está de Carlos Fena una zona de kilómetro y la gente misma no queremos ser Carlos Fena queremos mantener nuestra identidad queremos mantenernos como pueblo entonces es fundamental que nosotros siempre que pasamos a proponer un proyecto de turismo en cualquier local consultemos a los pobladores que también podamos convocar a todas las instituciones del lugar porque en definitiva el turismo es un motor de desarrollo realmente muy importante que puede beneficiar muchísimo a las localidades pero quizás no sea muy receptiva porque por ahí quizás nosotros vamos con la intención de promover el turismo en ese lugar y después el turismo cuando llega no es bien atendido es decir no es bien recibido por la gente por ahí llega a cierto horario y cierran los negocios porque bueno es mi horario es mi rutina no nos interesa entonces por ahí también hay que tener muy en cuenta con estos anuncios y tener muy en cuenta también para que después el proyecto sea realmente exitoso y bueno en muchos lugares como en estos pueblos también existen cooperativas que muchas veces son dejadas de lado o que directamente no se las consulta o no se pregunta y creo que a partir de que yo como les dije en mi presentación hace casi un año que estoy realmente involucrado con esto de la economía social y solidaria y me he dado cuenta desde mi profesión desde el turismo que muchas veces las cooperativas y las motores no son integradas a los proyectos y deberían serlos porque realmente junto con el turismo las motores y las cooperativas son generadoras de desarrollo en la localidad en los pueblos y bueno y además las cooperativas también tal es el caso como recuerdo de Guadalupe que se están trabajando con una con una propuesta de agroecología y todo lo que tiene que ver con cultivos orgánicos también tenemos que entender que todas estas propuestas también son productos turísticos que se les puede mostrar a la gente o que se les puede mostrar quizás a profesionales de otros países de otras localidades de otras provincias como que son desarrotos y también estos desarrotos son contribuyentes en cuanto a la economía de los lugares es decir yo puedo tener un tambo en una localidad y porque tengo un tambo quizás tengo una forma de producción que a mí particularmente me rinde y resulta que esta forma de producción que yo tengo es una forma que no la tienen por poner en el centro en no sé en Turquía me vienen visitantes para ver cómo trabajo yo en ese tambo y yo estoy generando con esta visita nuevos turistas pero que estas que están ser habitados son una ciudad específica pero también hay que tener en cuenta que estos establecimientos productivos también son establecimientos que podrían llegar a verse como turísticos estamos hablando del ámbito rural así que bueno gracias cualquier cosita estoy acá a disposición como para poder seguir conversando el tema y seguir aportando estos conocimientos que creo que nos hagan un delirio a todos bárbaro vamos ahí también estaba estaban preguntando que repitieras un poco lo del trabajo pero también la compañera Edith te aclaró un poco y está bueno también que si lo querés compartir después también en el campus se puede seguimos gracias seguimos con Joaquín hola no sé si después seguimos con la respuesta hola Joaquín adelante hola bueno me toca compartir una experiencia de acá de los temas de turismo que habló Ruth acá hay una isla en el estado de Bahía donde tenemos un trabajo muy 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 grande y hace mucho tiempo con moneda social banco comunitario foro social comunitario compras colectivas transporte de la comunidad pero los jóvenes no tenían mucho interés en trabajar directamente hacían parte de las cosas culturales y bueno había un infocentro que trabajaba con tecnología libre software libre esas cosas y a partir de esa política los jóvenes se engañaron en el trabajo social y con el desarrollo de los trabajos de turismo por ser una isla con muchos aparejos atractivos turísticos los jóvenes se engañaron y hoy son los principales responsables por la chefía de las cosas la presidencia de las asociaciones secretarías y todo eso entonces el tema como de turismo yo creo que así los jóvenes pasaron a conocer la historia de lucha que tenía su comunidad a través de una perspectiva de les propios y no de los adultos y así entendían el proceso de lucha cooperativa de la lucha de la tierra y todo eso y curioso yo tenía una novia en la época argentina y ella hizo la tecina de hacía turismo en Bahía Blanca y hizo la tecina acá en este proyecto y nadie en Argentina conocía el tema de turismo de base comunitaria se conoce el turismo rural que es muy muy distinto tiene que ver pero es distinto así pasa con nosotros acá en buena parte del país del movimiento que no conoce la experiencia de las empresas recuperadas de Argentina yo ando por algunos espacios en otros estados y no conocemos no sabemos de Baho en Buenos Aires y otras cosas que tenemos acá también entonces yo creo que esa lógica que tenemos ahora por ejemplo de intercambiar las experiencias en corto los caminos de nosotros y pasa que una cosa que percebo es que el proceso de institucionalización de las políticas se logró más efectivamente o decimos más sólida en Argentina nosotros tuvimos una onda fuerte después del golpe y nunca logramos salir del agua porque las principales políticas se fueron había una secretaría nacional de economía social solidaria y se cayó para el departamento y ahora las políticas se fueron ustedes cambiaron de gobierno tuvieron muchas cosas como siempre tienen pero sigue con muchas no sé muchas leyes muchas cosas que institucionalizó y sigue fuerte no sé es una buena impresión quería saber si toca eso si tiene mismo o si solamente estoy estoy la grama de los vecinos está más verde que la mía y estoy llorando mis cosas de acá bueno es esto Rob ¿te parece retomar ahora? sí adelante sí y Gaby ¿cuánto tiempo tenemos? nos quedan unos pocos minutos 20 minutos 15 para cerrar perdón si quieren que vaya Daniel tenía una intervención también estaba pidiendo la palabra y ahí hacen una síntesis entre Gaby Ruth Daniel Vargallo ok ok buenas tardes a todos ¿me escuchan? sí perfecto sí perfecto bueno una ciudad que sin duda tiene una historia cooperativa tenemos una historia de consumo pero creo que si uno le pregunta a algún valiense si pertenece a una cooperativa muchos dicen no estoy asociado a ninguna cooperativa yo creo yo creo lo muy importante como dijo Guillermo ahora que me pareció genial estamos transformando porque desde que empezamos a trabajar con el núcleo de la mesa del asociativismo integramos varias cooperativas fundaciones sindicatos clubes una diversidad también las universidades y estamos teniendo un diálogo que no existía digamos en Bahía a pesar justamente de decir que es una ciudad que tiene una historia muy rica en el tema del cooperativismo tenemos que acá en la zona la cooperativa eléctrica más antigua del país la primer cooperativa agrícola de Argentina la tenemos en Pihue Bahía se postula como capital provincial del cooperativismo pero sin duda yo creo que es fundamental le digo a todos a todos que están en estas ciudades creo que es una herramienta fundamental la mesa porque hemos sentado muchas iniciativas con diferentes perspectivas que queríamos que no nos podíamos juntar por unas cuestiones de intereses sin embargo yo estoy muy satisfecho yo estoy en el tema de sociativismo hace mucho tiempo tanto en el corurbano como aquí ahora en esta ciudad distinta también al corurbano pero sin duda hemos avanzado mucho en el tema de agroecología justamente buscando las experiencias que tenemos que tenemos acá de Villarino con la comunidad boliviana las ferias digamos hay un trabajo que estaba aislado cada uno por movimientos sociales por las universidades y estas entidades creo que por eso que yo les recomiendo a todos la mesa como un lugar donde podamos repensar y relacionarnos también con el Estado por eso lo digo sumamente importante muchas gracias por la oportunidad y lo felicito sin duda todo el curso es fenomenal excelente excelente vamos les parece entonces una primera síntesis Ruf Ariela vas vos Gaby vos yo como quieras bueno yo arranco si quieren hacemos al revés dale trato de hacer cortito por si hacemos como otra otra vuelta a ver me quedo con con la devolución que ya le hizo Guille a Carla solo agregaría ante esta frase que ella decía de el poder está en otro lado me acuerdo de una expresión del compañero Oscar no en esta primera clase del curso sino en alguna entrevista de las muchas que le hice en el marco de mi tesis que él decía siempre en esta economía esta otra economía sea el adjetivo que le pongamos vamos a estar remando en dulce de leche o va a ser contrahegemónico o sea no esperemos que estar de este lado va a ser la fácil pero la idea es poder reconocer con quienes nos relacionamos cómo y la idea de proceso esto que nos decía recién Daniel a través de la mesa por ejemplo o sea ir registrando esas posibilidades y no querer como rapidito poder llegar o sea ver cómo se va construyendo ese proceso y junto con quienes entonces eso para mí es como parte de la clave para entender también cómo se va construyendo ese 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 poder y asumiendo desde donde estamos y ahí ataría digamos me saltearía el orden pero ataría con esto que decía Joaquín cómo sigue siendo fuerte la economía social y solidaria o como ustedes dicen solidaria la verdad es que no nos podemos medir y no podemos decir que estamos fuerte y vos acá nos estás viendo divines acá pero la verdad que está complicadísima la cosa por supuesto digamos son otras circunstancias y a nivel nacional provincial y de muchos municipios tenemos gobiernos que apoyan muy fuertemente esta otra economía y tenemos nuestro presidente que habla de más solidaridad en la economía y que en el debate salud de economía no tiene duda y hace todo lo que hay que hacer entonces no no da digamos como el el contexto supranacional en cuanto a la economía social y solidaria pero hay tres claves que a mí me parece que surgieron como en un modelo comparativo que hicimos cuando no era este el gobierno sino que teníamos a nivel nacional el gobierno de la restauración no conservadora la resistencia pasaba por los municipios y en y en una en una comparativa entre cuáles fueron dentro de los 24 partidos del conurbano bonaerense los municipios que tenían políticas para el sector y los municipios que no tenían las tres variables que surgieron como con mucha fuerza por un lado fue que existieran movimientos o experiencias de la economía popular social y solidaria que tuvieran peso que si querían sacarlas y barrerlas se pudieran plantar y plantar como digamos con los métodos que fueran esa surgió como bien importante la segunda o sea no con peso porque no no hay forma de medirla pero a nivel de la escala de todo el conurbano la segunda que surgió como muy importante es que dentro de los municipios hubiera gestores públicos que vinieran del sector o que tuvieran formación en el sector eso también fue súper importante y la última era que los partidos políticos gobernantes estuvieran dentro de sus principios y valores afinidad con el sector en mi caso digamos eso fue como súper determinante y fue la confluencia de esas tres variables las que daban cuenta de la explicación de que existían políticas de ese sector no organismos sino centrado en las políticas digo como para dar alguna pauta y retomando la cuestión también el proceso antes me parece también importante relacionarlo con esto que decía Andrea de cómo ir abriendo para que sea cada vez más representativo muchas veces nos quedamos como con una manifestación Andrea de Cerritos de Entre Ríos mi coprovinciana que decía cómo hacemos para ir abriendo cada vez más y que sea más representativo ese es un trabajo permanente casi cartográfico de la cartografía social que tenemos que hacer con con esta con esta otra economía cómo podemos ir abriendo nuestras cabezas todo el tiempo y estar reaprendiéndonos y transformándonos como decía Guille para ir registrando esto también es otra economía y esto está resolviendo necesidades desde esa clave más allá la del mote y aquellos que se abrazan somos nosotros y no son los otros y somos aquellos bueno para nosotros eso no suma cómo vamos como construyendo y aglutinando teniendo en cuenta la relación que hay que tener con la economía privada capitalista y con la economía pública estatal digo desde esos dos y reconociendo esta economía mixta que decíamos al principio que tiene tres sectores y cada uno de esos tres sectores tiene una función específica bueno eso asumirlo dejar de salir con la cabeza de solamente lo público y lo privado y lo privado solamente es lo convencional no lo privado es lo popular es lo asociativo es todo esto que estamos trabajando acá agregaría a lo de Gustavo en cuanto a turismo toda la oportunidad que nos presenta el contexto del COVID-19 en el marco del turismo rural comunitario sin duda me parece que hay y más con las discusiones que se están dando que se dieron en el Congreso etcétera hay como mucho para visualizar y esto que dice Joaquín que no está trabajado acá en Argentina sin duda digamos y mirar nuestros otros países latinoamericanos que tienen como mucha de avanzada me parece como una si del curso puede surgir cuando decían tenemos muchas ideas nos faltan concreciones en el chat bueno cómo trabajamos en esas concreciones justamente es parte como también del espíritu avanzar en esas concreciones y junto con quienes ya está bueno yo voy a complementar lo que ya dijeron mis compañeros mis compañeras creo que nosotros tenemos un país con una historia riquísima y extensa de cooperativismo de mutualismo de organizaciones solidarias alguien mencionó la cooperativa de piué que tiene más de 100 años pero tenemos una riquísima historia y no partimos de cero porque a veces muchas veces nos parece que estamos inventando la pólvora y en realidad tenemos que recuperar esa historia sobre todo en las localidades chicas en todos lados hay cooperativas hay mutuales hay organizaciones lo que pasa que también se la ha hecho como una mala prensa justamente por cooperativas que se han vuelto grandes y que han privilegiado por ahí el aspecto económico y han deteriorado el vínculo la participación la democracia dentro de las organizaciones entonces me parece que hay que volver sobre esas historias y historias locales que deben ser riquísimas ¿no? digo buscar en cada lugar esas experiencias esa recuperación de la historia digo sobre todo volver con los con los mayores que tienen muchas ganas de contar esas historias y ponerlas a disposición de la comunidad de las localidades digo esto porque en lo que planteaban de no tenemos el poder en realidad en esa historia lo que se encuentra es que no vino el Estado a decir que había que organizar cooperativas en 1890 fueron las personas los inmigrantes que habían llegado que no tenían que ninguna de las promesas de tierra y de trabajo que les habían hecho en Europa acá se cumplían y se juntaron para protegerse para tratar de sobrellevar la vida en un país que no les estaba dando el trabajo que les había que pensaba que iban a encontrar entonces siempre ha sido como esta frase de Borges nos unió el espanto no nos unió el amor sino el espanto entonces el cooperativismo el mutualismo todas estas organizaciones vienen de ahí de bueno ante esto juntémosnos y organicémosnos y resolvamos entonces yo creo que hay que recuperar esta historia porque también ahora estamos en situaciones de crisis donde falta el trabajo por ejemplo en los 90 cuando había desocupación surgieron las cooperativas de trabajo que no eran las cooperativas históricas de esta historia nuestra de cooperativismo habían sido las cooperativas agrarias las cooperativas eléctricas cooperativismo de trabajo no tenía mayormente presencia dentro del recorrido del cooperativismo argentino y sin embargo en los 90 ante la desocupación no sé dónde salió la idea pero lo que surgieron fueron un montón de cooperativas de trabajo porque la necesidad de tener de trabajar de tener algún acceso al trabajo generó que las cooperativas volvieran o se formaran en este tipo de cooperativas entonces yo creo que lo que hay que lograr es la unidad no solo el cooperativismo por ahí yo traigo más el ejemplo del cooperativismo porque es lo que lo que más conozco pero digo de todas las organizaciones y demandar políticas públicas que queden institucionalizadas que no sean barridas de un plumazo que queden exigir esas políticas públicas exigir esas leyes ordenanzas decretos exigir en base a las necesidades locales en base a este diálogo con las distintas organizaciones con las necesidades como lo que contaba el compañero de Brasil de ver cómo incorporar a los jóvenes que no se vayan que puedan tener posibilidades de organización y de una organización que lo que está promoviendo es justamente el encuentro desde la participación democrática desde la autoorganización otra forma de trabajo asociativo que no es un trabajo en relación de dependencia y en un momento de crisis donde seguramente hay muchas necesidades de organizarse entonces me parece que lo que hay que fortalecer son esas organizaciones en esta demanda con el Estado y aprovechar obviamente donde hay un Estado presente un Estado que favorece al sector o que es o que escucha mejor al sector y puede implementar políticas públicas para institucionalizar estas políticas públicas pero la fortaleza está en la organización colectiva en la organización democrática porque si no si todo viene desde arriba no queda nada entonces me parece que a lo que hay que ir es a esa a fortalecer a favorecer a esta apropiación de esta historia y de encontrar en la organización colectiva cooperativa mutual diferente tipo de organizaciones la forma de resolver los problemas y de fortalecerse de fortaleza para poder encontrar soluciones colectivas a problemas que son colectivos que no son individuales que a veces se pierde de vista eso que son problemas sociales así que a mí me parece sumamente importante incluso creo que hay que acudir a esas grandes cooperativas porque muchas veces cuando esas cooperativas han tenido problemas quienes los han rodeado de solidaridad y los han protegido ha sido la propia población la propia comunidad entonces tratar de recurrir a esas cooperativas para democratizarlas y para ponerlas en diálogo con las necesidades de organización que hay en cada localidad bueno y de turismo no puedo decir nada porque no conozco así pero me parece muy bueno que se genere en el aula virtual esta posibilidad de ir conociendo de ir aportando desde las distintas experiencias para poder pensar también alternativas en cada localidad lo que sí me parece interesante del turismo por ejemplo estaba pensando mientras ustedes hablaban en la experiencia de Skel Skel pudo ponerse por ejemplo a la mina a la minería a cielo abierto porque reconocer en la actividad turística que era una actividad que tiene que ser que no es compatible con otras economías que son como decirlo que van contra el medio ambiente el turismo va de la mano con economías que no generan contaminación que no generan condiciones medioambientales desfavorables entonces me parece que por ahí hay que buscar articulaciones entre la agroecología y el turismo yo creo que buscar estos vínculos sería importante pero bueno nada más que eso buenísimo a ver nos quedan unos pocos minutos y una cosa que nos parece muy importante es que nosotros sostengamos un estado anímico de aprendizaje un estado anímico de apertura de pregunta de colaboración entre todos nosotros creo que bueno de algún modo esto que se está gestando ya es una red que se puede ir cultivando que se puede ir mejorando en estos minutos que quedan les propongo que los que no hablaron los que no se presentaron puedan decir pero tiene que ser una palabra corta me tienen que prometer eso que es con qué se van con qué sensación se van hoy de este encuentro y prefiero darles la palabra digo a los que no hablaron porque fue gente que fue entrando después pero bueno luego que si se agota esa lista pueden volver a hablar los que ya hablaron ¿no? alguien que haga punta alguien que abre su micrófono y diga ¿cómo cómo se queda después de este encuentro? hola ¿sí? buenas sí hola ¿qué tal a todos? soy Marco Gómez Balceda de acá de Tafi Viejo en realidad ahora voy a venirme a verla a mi madre pero para ser cortito recién pude entrar bueno a la celdra tarde y escucharlo porque estaba trabajando y me voy con una sensación muy muy buena de que hay como una sincronía de un pensamiento colectivo que traspasa los territorios distintos ámbitos pertinencia este idiosincrática pero que se ve que apuntamos hacia un horizonte del colectivismo del cooperativismo de pensar pensar las cuestiones como de de una raigambre no individual sino que vienen a tensionar la lógica la dinámica de producción del capitalismo y estas estructuras estas instituciones estos distintos agentes estas distintas agencias que se van conformando vienen a cuestionar esas lógicas esas dinámicas esos sectores esas economías de producción capitalista y bueno desde mi parte que mi ámbito que es yo soy licenciado en ciencia de la comunicación me estoy por recibir de pedagogo ahora desde ya también aportaría a siempre a pensar la cuestión de como ya lo ha dicho uno de los compañeros de brasil pensar las cuestiones de la comunicación desde un ámbito cooperativista otro tipo de comunicación otro tipo de dinámicas de trabajos para para comunicar todo esto toda esta aventura todo este desafío que están llevando adelante las distintas cooperativas porque es importante salir a la palestra a la disputa del sentido comunicación muy importante es muy importante que se tenga una plataforma a través de la cual este estas cooperativas puedan tener contacto con sus audiencias con sus públicos con otras personas y desde la parte de la educación también es muy importante rescatar en este avasallamiento desde la educación hegemónica liberal este eurocentrista que tiene fuerte raigambre en el sistema educativo nacional argentino sobre todo en el nivel inicial primario y secundario es importantísimo destacar recuperar la educación popular las experiencias educativas comunistas anarquistas socialistas pero rescatar lo que lo que han sido lo que han dejado esos agentes y también hacerlo entrar en discusión con la educación oficial porque si algo nos muestra la coyuntura en la que estamos hoy transitando esta pandemia es de que por más flexible que se muestre el sistema educativo tiene su límite tiene su límite pero sigue avanzando y vuelve a dejar atrás porque no puede dar respuesta a sectores poblacionales que no tienen acceso a las tecnologías a la educación entonces es importante desde estas cooperativas no solamente la parte productiva idiosincrática como lo vienen haciendo sino también tratar de apuntalar la cuestión comunicativa y educacional y en marco totalmente muy bueno perdón quería agregar un poquito para ir leyendo lo que fue saliendo en el chat pensativa cada día alguna experiencia nueva de la cual aprender la palabra sinergia construir la ciudadanía abrir puertas a la economía a la economía solidaria esperanzada cuestiones de apostar con positivismo a la economía social y popular y bueno que estamos dando esta nueva red y sin duda comparto con Marcos de que la educación popular es muy importante la comunicación la formación y después bueno llevarlo a la acción ¿no? No sé Lille si estamos sobre la hora estamos sobre la hora no sé si Ruth Gabi quieren hacer como un saludo un saludo de cierre y y bueno nosotros emocionados y contentos de tenerlos acá y la verdad que sí pues muchas gracias y la verdad que estamos muy felices de este espacio porque realmente acá se ve lo que está sucediendo con la formación ¿no? Con esta oportunidad de aprendizaje para todos así que le doy la palabra a las chicas a Ruth a Gabi y vamos cerrando el encuentro Sí Bueno también Gracias No solo eso emoción un gracias y nos vemos el viernes Sí también muy contenta de habernos encontrado y y de invitarlos a que se apropien como dije al principio de la plataforma de que cuenten ahí que contesten entre ustedes que sea de verdad un espacio que construyamos entre todos no es retórico sino que sea real y bueno bienvenidos y bienvenidas gracias a todas y seguimos Gracias gracias a todos nos encontramos el miércoles 9 a las 18 horas para seguir con las capacitaciones de herramientas de la economía social y solidaria en desarrollo local que se va a tratar sobre la construcción del hábitat desde los principios de la fermacultura así que bueno estamos muy contentes contentes está bien dicho de que estén participando muchas gracias Gracias a todos y a todas Gracias Adiós Muchas gracias Hasta luego